Música Bueno Andy, gracias por estar con nosotros aquí en City Island y nos encontramos en City Island aquí en el restaurante Harbor Cuéntame, ¿cómo te llegó el guion a tus manos? Bueno, el director Raymond Di Felita, que también es el escritor De casualidad tenemos el mismo agente, la misma agencia Y mi agente ahí leyó el guion y me dijo, mira, hay un guion que no está financiado O sea, solo está escrito, pero yo creo que te va a gustar Llevo muchos años con esa gente mío, Clifford Stevens Y conoce a mi gusto, ¿no? Y yo respeto mucho su opinión porque es un señor ya mayor Que lleva muchos años trabajando especialmente en el teatro Tiene muy buen gusto Y entonces me dijo, yo creo que lo debes leer O sea, no está financiado, no te pueden hacer una oferta Pero yo creo que es un proyecto que te va a interesar Entonces lo leí inmediatamente, me estimulé mucho con el guion Y conocí a Raymond, vi su otra película que se llamaba Two Family House Entre otras Y me gustó mucho la sensibilidad que tenía como director Nos reunimos y me dijo que, gracias Que quería, que si yo, por supuesto que quisiera que yo sea el protagonista de la película Pero también si yo quería producir la película con él Para él, me dijo que fuera un honor y eso Entonces le dije, bueno, es fácil decir, bueno, yo quiero ser productor Pero eso es una labor, ese es otro cargo que uno se echa arriba, ¿no? Claro Porque yo sabía que es una película que lo más seguro que hubiera caído en el mundo del independiente O en una, un DVD en Black Buster Auto No, 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 en el sentido que hubiera sido financiado fuera, afuera del, 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 el, el estudio, ¿no? De los, de los majors Claro Entonces ya como productor es un cargo, una responsabilidad que uno se echa de buscar el dinero Es muy fácil decir yo quiero ser productor Pero si yo de verdad vas a producir la película Es un trabajo, un compromiso que te estás haciendo al director y al proyecto Pero me gustó tanto el tema y me pareció que tenía la película una calidad, una sensibilidad muy, muy genuina Y bueno, me, me, me metí en eso Entonces produces lo que es City Island y también, este, actúas en City Island Sabes que esto está aquí en Nueva York en el Bronx Y yo me imagino que tú has, este, hecho de italiano Pero, sabes que el acento del Bronx es un poco particular Es más específico No puede ser el de Brooklyn, no puede ser el de Manhattan Entonces cuéntame un poco acerca de cómo te, este, te, te metiste de lleno en ser un residente del Bronx aquí en City Island Bueno, uno empieza por, eh, fonéticamente, ¿no? Fonéticamente uno puede, eh, disminuir y estudiar el acento, ¿no? Claro Que son los particulares del acento O sea, tú vas a tener un profesor que te... Un profesor, una persona, un experto en dialecto, ¿no? Que se dedican a eso Y pasar, y vamos línea en línea el guión y empezamos a... Por supuesto uno tiene el oído para eso Pero hay ciertas cosas que ayudan, reglas Ajá O sea, la R de una manera, la S de otra manera Con una S viene después de una N Todo ese tipo de cosas Y, 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 y haces como un mapa Y entonces también vas escuchando audio De diferentes personas del Bronx, ¿no? ¿No tuviste que vivir en el Bronx por un rato para asegurarte de eso? No, porque yo estaba escuchando, eh, personas y entrevistas y eso con gente del Bronx Y, y la sensibilidad de la, de la, de la familia Ya estaba en el guión Y, y yo me tengo que identificar con esa persona de una manera muy personal O sea, eso no lo tengo que encontrar en el Bronx Lo tengo que encontrar adentro de Andy, ¿no? Y adentro de ti Entonces, pero es una combinación de muchas cosas que vas comprimiendo Cuando llegas a un momento que no tienes que pensar en eso ya, ¿no? Y, por supuesto, yo había hecho otros acentos italianos de Nueva York y eso Y aunque no son iguales, hay, se, se, se van inter, no sé Intercalando Un poco, sí Ahora, cuéntame, tú, para mí tú siempre has sido uno de esos actores Que ha traído una emoción muy fuerte a estas películas de drama Para mí yo te considero un actor dramático Pero en los últimos años te he visto en papeles cómicos Entonces, esta película tiene un carisma tan impresionante Una química entre el elenco tan, tan noble y tan, tan chévere Gracias En tu caso, ¿qué te gusta trabajar más? ¿En películas de drama que te puedan traer un Oscar? ¿O en películas de estas cómicas donde en verdad la experiencia es extremadamente agradable? Bueno, yo, la comedia es mucho más agradable, ¿no? Que la drama En este caso es una película que va como funcionando en, es cómica, pero no es una película de chistes Es una dramedia más o menos Sí, no es una película de chistes, es cómica por las situaciones y los personajes que existen Pero la película funciona como si hubiera una realidad dramática, ¿no? Yo me reí bastante Sí, no, pero te digo por las circunstancias y por las excentricidades de los personajes No porque hay chistes y cosas estúpidas Porque en realidad no hay cosas estúpidas en la película Sí, no es tonto, no es tonto la película Pero a mí me gusta mucho la comedia Yo arranqué en el teatro haciendo comedia y haciendo improvisaciones en el teatro En los cabarets y eso Así que es un aspecto que disfruto muchísimo Lo que pasa es que gracias a Dios me di a conocer de alguna manera En este caso fue, me empezaron a conocer más por papeles dramáticos Y entonces te tiran a esa, te encarcelan en eso, en ese, a ese género, ¿no? Pero yo me siento muy cómodo en la comedia y me gusta mucho ese género Hablando de tus comienzos, como habías dicho Y los que me conocen Saben que tienes un sentido No, no, siempre dicen, no, tú tienes que estar haciendo comedia Ouvirte de esas cosas Toda la vida siempre me han dicho eso, ¿no? Pero eso es entre tú y yo aquí, es en la agüería, ¿no? ¿Entiendes? Claro, claro Hablando de tus comienzos, este, cuando estabas en Los Ángeles Yo me recuerdo que la primera vez que yo te vi a ti en Godfather Part 3 Te lo juro que yo pensaba que tú eras italiano Yo nunca pensé que Andy García era cubano y que sabía hablar español Tú nunca enfrentaste ninguno de estos restos que usualmente enfrentan los actores latinos Cuando vienen a Hollywood que los, le hacen un estilo Sí, muchísimo Cuéntame acerca de esos obstáculos cuando tú entraste Completamente, completamente obstáculos Yo empecé en el año 78, me mudé a Los Ángeles en el 78 En esa época, en realidad, el actor con un nombre hispano no estaba en moda Nada más que habían cinco estudios No habían estudios independientes Bueno, hoy en día no hay muchos tampoco, han cerrado mucho Pero una época estaba Miramax y Warner Independent Lo más que estaba, ¿sabes? Paramount, Fox, MGM, Los Grandes, eso es todo And three networks No había HBO, no había Quechotán, there was none of that Los PBS, CBS, NBC, and ABC Claro Las oportunidades para el actor estaban reducidas En términos de televisión y cine, ¿no? Ahora hay 50 canales de cable Claro, claro Y todos están produciendo dramas o comedias y eso Entonces los actores tienen un poco más oportunidades Entonces, la época del actor de descendencia hispana No vino hasta finales del año 90, por ahí, más o menos Medianos de 90, que empezó a coger como un fad Ajá, estuvo de moda De moda, exacto Pero no, cuando yo empecé no había de moda Entonces, por mi nombre García, me identificaban como hispano Y era muy difícil tener audiciones para papeles que no eran hispanos ¿Cómo hiciste para quebrar ese estereotipo? No, no, tú sabes, persistencia Y fueron siete, ocho años hasta que me pude conseguir una oportunidad Que empecé mi carrera Los primeros siete años era Había que comerse un cable así, más o menos Del ancho del cuchillo ese, más o menos Pero yo seguía estudiando, seguía trabajando en el teatro Y de vez en cuando había un papel de un, un, ¿sabes? Un delincuente, un gang member, algo de eso ¿Pero cómo hiciste esto para no renunciar? Porque tantas personas renuncian cuando le dicen que no a la quinta vez Sí, no sé, es que yo no tenía para dónde Para mí la actuación y hacer cine era un virus O sea, que si yo no me dedicaba a eso La única manera de curarme de ese virus era de hacerlo Entonces no tenía, como dice, I had no other place to go ¿Qué sugerencia entonces le tienes tú a los actores latinos de esta generación? Que quieren ser el... Bueno, para empezar, yo no me considero un actor latino ¿Un actor? Yo solamente soy un actor Y... Hay una diferencia grande ahí, ¿no es cierto? Para mí sí Para mí sí Porque yo creo que... Y esto, la mora, es una opinión que no es muy popular Porque, por supuesto, yo nunca he negado mi hispanidad Eso lo sabe todo el mundo Y nunca he negado eso Pero yo no me entrené como si para ser un actor latino Ni para especializarme en papeles latinos Lo puedo hacer Puedo hacer otros papeles Pero nunca me entrené de esa manera Entonces, el concepto de tener un hyphenation ¿No? Un doble nombre O sea, actor hispano o actor judío O actor islandés O actor africano-americano Porque todos somos actores El momento que uno empieza a traer ese aspecto Entonces, ya se está encarcelado O sea, ya poniéndose de entrada en una categoría Y yo veo a personas como En el caso de actores de descendencia hispana Como José Ferrer o Raúl Juliá Por ejemplo Claro Fueron antecedentes míos Anthony Quinn Ninguno de esos actores lo calificaban como si fueran actores Y así en papeles latinos ¿No? José Ferrer ganó un Oscar por haciendo The Serenal de Bergerac So Para mí es un poco peligroso eso Y por eso yo no No acepto el título Acepto mi cultura Mi hispanidad Eso no tiene nada que ver con la actuación Tiene que ver con la actuación En el sentido que uno El orgullo de la cultura de uno Lo lleva por dentro Y eso sale en el punto de vista De algún personaje que puedes hacer O como ves un personaje Como le das vuelta a un personaje Por la vivencia que uno tiene O por la cultura que uno tiene Que a lo mejor tenemos un punto de vista un poco diferente O un sentido de humor un poco diferente Y eso lo aplicamos a un papel Pero eso no tiene nada que ver Que el papel tenga que ser latino ¿No? Puede ser americano Puede ser cualquier cosa O sea es muy interesante Lo que estás diciendo Porque estuve buscando películas Que tú has hecho Completamente en español Que tu personaje habla español ¿Cuántas de esas has hecho tú? Completamente en la película en español Ninguna Completamente en español Ninguna ¿Eso es algo que tú Te gustaría en algún momento hacer Sí, me gustaría Trabajar en México Y hacer un papel O en España, claro ¿Estás trabajando en eso? ¿O eso es algo que...? Yo tengo amigos, directores amigos Españoles y mexicanos Inclusive españoles Que yo le he dicho Como Fernando Treba Y dice Vamos a hacer una película En español Pero nunca Me han hablado de vez en cuando Cosas pero que nunca Se han formalizado ¿No? Y el proyecto que a ti Más te ha llenado De pronto es el de Arturo Sandoval Como músico ya O Lost City Que le has entregado Mejor dicho tu vida Sí, yo diría Yo diría que el de Lost City Por razones muy personales ¿No? Una película que se dedica Sobre la historia De mi familia O de muchas familias cubanas Exiladas Y le dediqué Y le dediqué Bueno Dieciséis años De mi vida A lograr esa película Entonces Es muy difícil De esa película Competir con Por ejemplo El Padrino Que para mí Fue un momento muy importante En mi vida Trabajar con Francis Y estar en ese En ese trío De trilogía De películas ¿No? Porque El Padrino Número 1 Es una película Que fue una razón Por la cual yo Empecé a dedicarme A la actuación Entonces La realidad De poder Participar En ese En parte de esa saga Fue un Un sueño bastante Interesante Cumplido ¿No? A mí me da mucha risa Porque entiendo Como parte De la investigación Para hacer Entre Triestas contigo Que Tú tenías Un rival Que quería también Tu personaje Robert De Niro Había mucha gente Yo creo que Robert También estaba Tenía esa curiosidad Que la mujer Poder a veces Hacer el papel Pero él ya estaba Un poco ya mayor Para ser su propio Nieto ¿No? 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 Pero había mucho Pero había un papel Muy interesante Por supuesto Trabajar con Francis En El Padrino Imagínate Todos los actores Del mundo Estaban Tenían ese Deseo De hacer Ese personaje Es obvio ¿No? Gracias a Dios Me vino Me tocó a mí Bueno Muchísimas gracias Andy Y este Te espero Mucho éxito Yo sé que tú Tienes una película Que vas a elegir Hemingway Y Fuentes Bueno no Esa es una Que estoy preparando Que ojalá Que no me tome 16 años y medio Ya estoy dispuesto A firmar Los dos años y medio En esa Así que no hay problema Porque ya llevamos Por lo menos Casi un año En la preparación De que se trata Porque esto se parece Muy Se trata sobre La relación Entre Hemingway Y el capitán Del barco De él Gregorio Fuentes Que fue el capitán Del barco De los últimos 20 años De su vida Y también Su esposa Mary Welsh Y la mayoría De la película Toma parte De los últimos Como 10 años De su vida En Cuba Y en Idaho Donde murió Durante donde Escribió The Old Man In the Sea Y es una película Llevo muchos años Pensando en ella Haciendo research Y escribí el guion Con Denise La sobrina De Hemingway Hillary Hemingway Y voy a dirigir No sé Otro es otro Como La Ciudad Perdida Básicamente Otra aventura Bueno te agradezco Mucho por Estar con nosotros Gracias Gracias